Shalom. Hoy vamos a hablar acerca del mal de ojo. Es algo que los sabios han abordado. En la Mishnah está escrito, en muchos textos aparece eso y se enseñaron cosas para tratar el mal de ojo, para quitarlo. Por ejemplo, salmos que he enseñado en otros vídeos acerca de los cuales se recitan para quitar el mal de ojo. También hay algo que se hace con plomo. Se hace derretir el plomo. Hay personas que saben hacerlo y a través de eso se quita el mal de ojo. Y también hay otros procedimientos que he mencionado en otros vídeos, pero hoy voy a hablar de otra cosa. Es sabido que Dios creó todo a través de la palabra. Como consta en el Génesis, y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios sea la vegetación. Todo y dijo Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios está investida dentro de todas las creaciones. Y como hay diferentes letras con las cuales se escriben las palabras, por eso nosotros sabemos que cada letra tiene una energía diferente. Sale de un lugar de la boca diferente y actúa de un modo diferente. Por eso hay diferentes letras que dan lugar a las palabras. Esas energías son importantes para dar las características que vemos en cada cosa creada. Su tersura, su tonalidad, todo lo que vemos, la temperatura. Cada cosa tiene su raíz en las letras. Y eso indica también que las letras tienen incidencia en las acciones que se realizan, en las acciones de cada creación, incluso de las enfermedades y también de los medicamentos. Por eso los sabios enseñaron que la curación no se encuentra solamente en las propiedades de lo que cura del medicamento, sino en las letras con las cuales se escribe ese medicamento o eso que se utiliza, tal vegetal, para curar. Por eso los sabios de antaño, cómo recetaban las recetas que proscribían a las personas que estaban enfermas, a través de los nombres de los productos que incluían en ese medicamento que preparaban. Yo tengo libros antiguos donde se mencionan preparados para varias enfermedades y de acuerdo a las letras de los componentes de esos productos para curar. Esas letras van desde el rigor hasta el amor o desde el amor hasta el rigor que esas son energías que van combatiendo las fuerzas negativas que salen del flanco del rigor con el amor o la bondad y eso se va graduando y va quitando del poder de la enfermedad de acuerdo a las características de esa enfermedad. Por lo tanto, de acuerdo al padecimiento, se hace una prescripción según los elementos que sean necesarios para ir aminorando ese padecimiento hasta quitarlo. Eso lo sabían hacer los sabios de antaño. También había profetas, que los profetas sabían exactamente cuál es la causa de la enfermedad y qué hay que hacer para curarla. Pero eso ahora en la actualidad no existe. No hay profetas, no tenemos eso porque el nivel de las personas ha decrecido la percepción. Bueno, no hay profetas. No conocemos a una persona que diga qué va a ocurrir y ocurre tal como dijo. Antes había. Antes había personas que sabían ver y todo eso. Pero ahora tenemos los conocimientos que fueron escritos acerca de las letras, de los componentes que hay en el mundo y que sirven para curar. También el mal de ojo, que es algo que se transmite a través de las energías de la persona. Una persona piensa algo contra otra persona. El pensamiento de una persona contra otra tiene fuerza, tiene poder y le puede causar mal. Por eso hay que saber qué hacer. Y como dije, lo que he recomendado, los salvos son muy, muy recomendados porque es algo que tiene mucho poder también. Pero hay otra cosa que está basado en el origen que mencioné previamente, de las fuerzas de las letras. Las letras tienen energías especiales cada una, diferente energía. Y sabiéndolas combinar, se pueden lograr resultados magníficos, tanto en el nombre de las personas que tienen mucho poder y en el nombre de todos los demás entes creados por el Eterno. Vamos a remitirnos a algo específico que sirve para el mal de ojo. Hay diferentes tipos de vegetales que son utilizados. Uno de ellos es la ruda. Es muy conocido esto. Las personas saben acerca de este vegetal, se habla mucho. Yo recuerdo en la infancia que en la casa de mis padres había una planta de ruda y no sé la procedencia, posiblemente venía de mi abuela que la plantó, que también vivió en esa casa cuando era yo muy pequeño. Estaba esa planta. Ahí la conocí. Vi que tenía un olor especial, un aroma especial. Y vi que había gatos en ese lugar, una casa en una ciudad donde era una casa campestre, casi campestre, había gatos y veía que a veces los gatos comían de eso, de la ruda o de otros vegetales que estaban ahí y realizaban como un purgamiento de sí mismos para liberarse de algo. Ellos mismos lo hacían. Y veía la reacción, como que tosían, hacían algo así y después se ponían mejor. Por qué yo era niño, muy pequeño, no lo entendía. Que esa planta sirve para algo y también las personas hablaban de esa planta que sirve para algo, tiene un aroma especial, pero no sabía más. Con el tiempo, cuando fui estudiando las palabras de los sabios que se refieren a la cura de las enfermedades, según el origen de las letras y todo eso que os he mencionado, fui aprendiendo más acerca de este vegetal y pude recopilar datos que indican por qué la ruda tiene el poder de curar ciertas cosas y también el mal de ojo. Porque en la palabra esa existen poderes que son quitados a través de algo que hay implícito en el nombre de la ruda. Y ahora voy a explicarlo, lo voy a leer para que podáis entender bien cómo es eso, cómo la ruda tiene el poder para enfrentar al mal de ojo, para quitar el mal de ojo, porque se utiliza para eso. Vamos a ver ese tema. Hay un libro que es la Mishnah, que contiene la base de la Torah oral. Todo lo que fue enseñando Moisés y los sabios que vinieron posteriormente, como Josué, Josué sucedió a Moisés, y hubo sabios siempre que recibían las enseñanzas de sus ancestros y las transmitían. Pasado el tiempo, vieron que el pueblo se estaba dispersando, que había muchos problemas para conseguir el sustento y se iban dispersando los pensamientos, no había tanta concentración. Vieron que era necesario escribir lo que se transmitía oralmente. Y así se elaboró el compendio denominado Mishnah, que es la base de toda la Torah oral. Ese compendio se elaboró hace 1800 años y después, 301 años después, se elaboró la explicación de la Mishnah que se llama Gemara. Pero me voy a remitir a la base, a la Mishnah, donde se incluyeron los conceptos básicos, esenciales de la Torah oral. Ahí hay muchísimos temas que están condensados. Uno de los temas que se menciona de la Mishnah es la ruda. Y quiero hablar de eso. En el tratado de Kilaym, en el capítulo 1 de la Mishnah, la Mishnah número 8, cada Mishnah se divide en capítulos que se llaman Mishnayot los incisos. Mishnah es el compendio, todo el compendio, pero contiene enseñanzas divididas en párrafos. Cada párrafo se denomina también Mishnah. Y en plural se denominan Mishnayot. Una es Mishnah, Mishnayot es en plural. O sea que la Mishnah es el título del libro que contiene Mishnás Mishnayot. Mishnás sería en español. Vamos a ver el capítulo 1 de la Mishnah, el inciso 8, o sea la Mishnah 8, del tratado de Kilaym, que dice esto. En ese tratado se menciona la ruda y el nombre que tiene es Peigam. Así se llama en la Mishnah a la ruda, Peigam. ¿Y qué tiene que ver esto con la cura del mal de ojo? Porque la palabra esa, Peigam, se escribe con estas letras. Pei, yud, gimel, mem. Y ahí expliqué en otros vídeos que cada letra sale de otro lugar, de la boca, hay cinco sectores. Un sector es el labial, de ahí sale la letra P, la letra B, por ejemplo. Y parecen letras que son iguales, salen del mismo lugar de la boca, pero es totalmente diferente la acción que se realiza para pronunciar esas letras. La letra P se cierra los labios, la letra B se abre los labios. Por eso, la letra B está vinculada con el amor, que es un beso, por ejemplo. Cuando uno abre los labios es como si fuera a dar un beso. Y eso es el amor. Y vemos que se vincula con lo que dije previamente, que todo va desde el rigor hacia el amor y del amor hacia el rigor. La letra B está vinculada con el amor. La letra P, en cambio, se cierra los labios. Es como si uno fuera a arrojar saliva, que eso es rigor. Por lo tanto, vemos aquí diferencias. Aquí, esta palabra con la cual se escribe el nombre de la ruda, es Pei Gam, comienza con la letra de rigor, Pei. Vemos cómo ya va a desafiar a esa energía negativa que hay en este concepto, que es, por ejemplo, el mal de ojo, a través de una letra con rigor para poder enfrentar. Después de Pe viene la letra Yud, después viene la letra Gimel y después viene la letra Mem. Y así se van desarrollando las energías de estas letras y van realizando un efecto, que ese efecto contrarresta el mal de ojo. Pero vamos a ver qué dice la explicación para ver cómo se realiza un procedimiento dentro de esta palabra para contrarrestar las fuerzas negativas a través de las letras con las cuales se escribe esta palabra. Los sabios han enseñado que la letra Yud está vinculada con el pensamiento. Es una explicación muy profunda. La letra Yud es redonda, se parece a lo que es el cerebro. Está vinculada con el pensamiento. Y en el nombre de la ruda, que es Peigam, la letra Yud está en el medio, en el medio de otras letras, que son Pei, Gimel y Mem. Porque dijimos que Peigam, que significa ruda, se escribe con cuatro letras. La letra Pei al principio, después viene la letra Yud, después viene la letra Gimel y última la letra Mem. La letra Yud está en el medio de las letras Pei, la Gimel y la Mem. Y vamos a ver qué hace eso, que esté en el medio de esas letras. Cuando uno ejerce una energía negativa contra otra persona, piensa algo mal de la otra persona, o tiene envidia, cualquier fuerza negativa, ¿qué hace? Le provoca un daño, aunque sea espiritual, un daño que puede hacerle efecto a esa persona. Eso se denomina el mal de ojo. ¿Y cómo se dice daño en la lengua hebrea? Se dice Peigam, Pei, Gimel y Mem. Y son las mismas letras que aparecen en la palabra ruda, que es Peigam. Solamente que en la palabra ruda aparece también la letra Yud, que la letra Yud está en el medio del daño. Por eso lo interrumpe, lo parte, lo divide al daño. La letra Yud divide al Peigam, que es Pei, Gimel, Mem, se pone en el medio, lo parte en dos. Vemos que la letra Esayud tiene una función dentro de la palabra Peigam, que es la ruda, para interceder en ese daño, para ponerse en el medio, partirlo, dividirlo. Y así esa letra Yud, con esa energía, anula las fuerzas negativas que están en esa palabra, que es Peigam, que es daño, lo divide y ya no puede hacer efecto. Por eso la ruda para anular ese daño del mal de ojo, que los sabios explicaron que es aconsejable esta planta, porque tiene esas letras que tienen ese efecto y así contrarrestan el mal de ojo y otros daños. Por ejemplo, una epidemia. ¿Cuántas veces hay epidemias y uno dice, ¿qué hago ahora? ¿Cómo contrarresto esto? Muy difícil. Sabemos que hace unos años, muy pocos años, vino una epidemia. ¿Y qué epidemia? Todos con mascarillas, cubrebocas, no se podía entrar en contacto con una persona, había que estar a dos metros de distancia. Uno tenía que ir al autoservicio a comprar, no se podía poner en fila y formarse uno detrás del otro. Tenía que estar a dos metros de distancia. Y había líneas para señalar los dos metros. Era algo increíble todas las medidas que había que tomar para estar a resguardo. Esa epidemia que causó un caos en todo el mundo. Todo estaba cerrado. Durante un año no funcionaron las fábricas. Los coches estaban detenidos. No había coches en las carreteras. El cielo estaba limpio. No había aviones. Fue increíble lo que ocurrió en esa época que hace muy poco tiempo. Muchos de vosotros recordaréis eso porque lo hemos vivido. Una epidemia. ¿Cómo se hace para desafiar una epidemia, para enfrentarla? Una de las cosas que los sabios recomendaron es esta, la ruda. ¿Por qué? Porque tiene esas letras en su nombre que, como dijimos, dividen el daño. Cualquier daño lo divide, lo parte, lo neutraliza. Neutraliza las fuerzas negativas del daño, que es el origen de todo lo que hace mal. Y hay algo más en las letras de la ruda. Observad que está escrito acerca del sabio Jacob Niño, así se llamaba. Mencionó que en la Mishná está escrito Apeigam. La palabra Peigam tiene también un artículo. Que ese artículo es la letra Hei hebrea. Que así se escribe. Peigam, Apeigam, con la letra Hei al principio. Y eso indica que la ruda. En vez de ruda, la ruda, con un artículo. O sea que la expresión A, que se escribe a través de la letra Hei hebrea, indica el prefijo La. La ruda. A peigam, la ruda. Así está escrito en la Mishná. No ruda solamente, sino que no es el prefijo, con ese artículo. A peigam. Y eso, esas letras, ahora se le agregó una letra por el artículo, son las mismas letras de la palabra magefa, que significa epidemia. Por eso, con esas letras, se puede enfrentar también una epidemia. Y por eso, esa planta, que es la ruda, que tiene ese nombre, Apeigam, que sirve también para enfrentar epidemias, para combatir epidemias, es un nivel espiritual, por las letras que tiene la palabra. Así está escrito en el libro Refua Behaim. Tenemos aquí una enseñanza importante para muchas cosas. Si uno tiene un padecimiento, buscar la planta, el vegetal, que sea apropiado para ese padecimiento por las letras que tiene. Y si se puede buscar los medicamentos, que tenga las letras que sean correctas para enfrentar a ese padecimiento que uno tiene. Todo esto, los sabios, ahora en la actualidad, lo pueden hacer porque son conocimientos, que eso está escrito en libros. Uno lo puede buscar. Yo tengo libros donde hay medicamentos para cada problema específico. Es algo natural. No hace falta ir a cosas que son químicas, nada. Esto es natural, absolutamente natural. Componentes que uno no une esos componentes solamente por el poder curativo que tienen, sino por los nombres que tienen esos componentes, que esas letras de esos nombres van a ser quienes combatan al mal que se padece, a esa energía negativa que está vinculada con el padecimiento de uno. Esto es una enseñanza importante que quería compartir con vosotros para el mal de ojo y también para otras cosas que se padezcan, que con este sistema uno tiene herramientas que sirven para utilizar las energías de lo alto, supremas, a través de las letras creadas por el Eterno para liberarse de diferentes males. Hasta aquí este vídeo de su magnífico día. Espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. ¡Gracias!